Música Hasta 1.100 metros cúbicos por segundo incrementó la turbinación de la presa Peñitas desde esta mañana hacia los ríos Samaria y Carrizal y el esperado incremento en sus niveles causarían inundaciones en comunidades de Nacajuca, Cunduacán, Jalpa de Méndez y Centro. Así lo dio a conocer el gobernador Adán Augusto López Hernández. Desde esta mañana la extracción de agua de la presa Peñitas pasó de 1.000 a 1.100 metros cúbicos por segundo. Una decisión que la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez, le comunicó al gobernador Adán Augusto López Hernández. En sus redes sociales el mandatario expuso que desde anoche se dio un primer incremento hasta los 1.000 metros cúbicos por segundo, pero se le notificó después que en el transcurso de este jueves se subiría la turbinación en 100 metros cúbicos más. Esta medida pone en riesgo de inundaciones a comunidades de varios municipios, principalmente en Nacajuca, en poblaciones chontales como Tecoluta, Oxiacaque, El Sitio, Isla Guadalupe, Pastal, Cactemoc, Arroyo, Jiménez, El Guásimo, Chiflón y Belén. Así lo expuso el mandatario. De acuerdo a la Conagua, la responsable de la operación de la presa Peñitas es la Comisión Federal de Electricidad y la empresa informó de la necesidad de aumentar el gasto de extracción para cumplir con los protocolos de seguridad de la instalación hidroeléctrica. En cuanto a la tormenta tropical Cristóbal, el gobernador dijo que afecta principalmente con lluvias a comunidades del municipio de Balancán, donde en una acción coordinada entre Protección Civil y el Ayuntamiento se habilitaron refugios temporales para la seguridad de la población afectada. Noticias TVT.